La temperatura va a llegar a 22 grados hoy día, estimado Simón. Está de lado, sí, en la mañana. En la mañana está de ladito, pero va a llegar a 22 grados y tenemos un fin de semana muy lindo por delante. Carlita, estás en otro lado del canal con Sebastián Jiménez, por supuesto. Sí, Edou y Simón, estoy acá en la entrada del canal, por supuesto, con el Sebastián. ¿Cómo estás? Bien, oye, rico el tiempo, está el sol ahí, impecable. Aquí la sensación térmica está maravillosa. Justamente tiene que ver con el tema que vamos a conversar. A propósito de la salida de aquí de Santiago con, o bien a otro lugar adicional, digamos, a nuestra casa con las mascotas. Así es, porque vamos a estar conversando con el Sebastián, atento a toda la gente que se va de vacaciones estos días, este fin de semana. XL de Fiestas Patrias, sobre cómo viajar con nuestros perritos, nuestros gatitos, que es muy importante, Sebastián, protegerlos, cuidarlos, ponerles cinturón de seguridad también. Y protegerlos a ellos y además protegernos a nosotros, porque ellos podrían eventualmente con un frenazo brusco, con un, ni Dios lo que era, un choque, un topón, el perro puede salir muy impulsado y puede dañarnos a nosotros también, aparte de él. Les vamos a mostrar qué es lo que dice la Ley de Terencia Responsable de Animales con respecto al transporte de las mascotas en nuestros vehículos. Esto es un cinturón de seguridad de alta heavy duty, que se llama de alta capacidad, que responde más o menos a 2.500 kilos de tensión. Por lo tanto, si usted lo amarra con este mosquetón, nos vamos a mostrar cómo se hace. ¿Me mostrémoslo al tiro? Al cinturón de seguridad, sí. Vamos, vamos por eso. Este es mi modelo. Véanse por allá y yo voy a hacer que se suba. ¿Qué podemos tener? Vamos, lojitos, arriba. Aquí vamos, ahí lo vamos a captar. Lobo, súbete, arriba. Ahí está Lobo. Ojalá todos los perros fueran tan una de dientes. Eso es verdad. Miren, importante, lo que le acabo de decir, Carlita, ponga, gánense para este lado. Vamos, vamos aquí. Este es el mosquetón en el, ojalá que sea en el arnés. ¿Por qué? Porque el golpe o el frenazo o lo que fuese, hace que el impacto de tracción sea en el tórax y en la espalda del perro y no en el cuello. Si usted lo pone en el collar, que aquí también tenemos un collar, el impacto va a ser justamente en el cuello del perro y eso es muy peligroso. Claro, ahí podría tener algún problema en la tráquea. Así es. Entonces, lo mejor siempre en el arnés. O sea, si el perrito va con un collar, también ponele un arnés para viajar. Así es. Cosa importante. Aquí está el aplicador o bien el adaptador. Entonces, nosotros llegamos. Mira, déjame darte vueltas. Ponte para allá. Venga, aquí. Lo voy a modelar, por favor. Exacto. Muy bien. Aquí tenemos el detalle. Súper fácil. Usted me dice cuando esté listo y ahí se engancha. Y muy importante, el largo del cinturón no tiene que ser más que esto porque el perro no puede moverse entre medio de las patas. Ah, sí. De los pies y las piernas de la gente. ¿Qué importante será? Tiene que ir así o sentado, nada más. Ya, perfecto. Si alguien, no sé, somos cuatro pasajeros, yo voy sentada aquí, ¿el perrito podría ir sobre mis piernas? No. Siempre tiene que ir ocupando un espacio. Siempre tiene que ir en su espacio, al medio, allá, o bien aquí. Ya. O bien aquí abajo, ¿ok? Pero siempre con cinturón es sumamente importante y eso lo dice la ley de tenencia responsable de mascotas, ¿ok? Que es la ley 21.020 que ya está en ejercicio desde el 2017, ¿ya? Y aquí yo estoy bastante contento además por un dato. La ley de tenencia responsable es la ley que más se conoce en Chile. Mira qué bueno. Mira cómo estamos interesados en las mascotas. Sí, es muy importante. Seba, me vuelven a decir que por favor contemos a la gente por qué es importante que el cinturón siempre vaya enganchado en el arnés y no en el collar. Perfecto. Voy a hacerlo nuevamente. Ya está conectado, digamos, ahí en el adaptador. Sí. Tiene un mosquetón de alta potencia. Este mosquetón es de 2.500 kilos, por lo tanto es raro que un perro pueda ejercer esa cantidad de presión cuando haya un choque o un topón. Lo importante del arnés, que el arnés al ser traccionado, tracciona en varios puntos del tórax y de la espalda, ¿ok? Por lo tanto el perro está más seguro y nosotros también estamos más seguros. Los collares, primero le podría provocar una fractura cervical, un problema en los cartílagos tiroidios que están en la garganta, donde tenemos la manzanita, esos son cartílagos y esos se pueden fracturar en los perros. Y otra cosa importante es que se le puede salir, porque un tirón fuerte podría desgarrarlo. Primero se puede cortar y segundo se puede salir a través de la cabeza, ¿ok? Entonces eso es muy peligroso. Bueno, el lobo es un modelo, entonces no se mueve, este gallo está acostumbrado a los medios. Claro, él se porta muy bien, increíble. En el caso de los gatitos, Seba, por ejemplo, porque hay mucha gente que hoy está viajando con sus gatos también, ¿el gato es de quedarse tranquilo dentro de un auto o en el caso de ellos es mejor transportarlo en un canil? Yo recomiendo siempre un canil. ¿Y dónde iría el canil del gato? Aquí, aquí en este lugar, detrás del copiloto y el copiloto con el asiento lo más atrás posible para que el canil se apriete en contra del asiento posterior y quede más seguro. Ya. Ponerle anea a los gatos con, también se puede, pero van más cómodos en ese lugar. Perfecto. ¿Ok? Y sí, aquí en este caso, el espacio es pequeño para poner un canil. ¿El canil podría ir acá encima y engancharlo también con el cinturón de seguridad? Sí, pero ahí corremos el riesgo de que no haya adaptadores para el canil. Ya. Porque tendría que ser un, yo desconozco si existe, yo creo que no, porque justamente los caniles son para ponerse aquí, por eso que las líneas aéreas te dicen que el canil que sirve es un canil pequeño que quepa debajo del asiento anterior. Claro. O bien un canil de género que puede ser puesto entre medio de las piernas del pasajero. Ya. En este caso, desconozco si hay para gatos con cinturón de seguridad. Por ejemplo, si tenemos el canil acá del gatito, yo podría enganchar este cinturón, pasarlo por la manilla de la caja. Es una buena alternativa. ¿Y ponerlo allá? Es una buena alternativa, no está descrito en la ley, pero es una muy buena alternativa, muy buen ejemplo. Es una seguridad para que no salga el canil expresado, ¿cierto? Y lo pasamos justamente por la manilla o por algún lugar, si lo importante es que no se transformen en proyectiles. Claro. Que pueda salir por el vidrio por adelante, por lo tanto dañarse él y pegarle en la cabeza a los conductores. Sí, lo mismo tenemos que hacer con los perros chiquititos porque mucha gente, no sé, en el caso de un chihuahua o un púdol, que es mucho más pequeño, pesa menos, la gente dice no, no pasa nada, lo lleva un brazo. No, olvídate el riesgo. Claro, también es ir riesgoso. Cualquier raza tiene que ir con cinturón de seguridad, cualquiera. Ahora, si pueden tener un perrito, un chihuahua de un kilo y medio y lo pueden llevar acá también. Si lo importante es que el perro vaya seguro y que ustedes también vayan seguros con el perro. Es lo mismo que tener un niño. El lobo pesa 25 kilos. Si yo voy a una persona de 25 kilos, mi hijo que tiene 10 años, 25 kilos, ¿le pongo cinturón? Por supuesto, porque lo voy a proteger a él y me voy a proteger yo también. Claro. Seba, en el caso de que esté todo acá adelante ocupado, podemos llevar al perrito en el pick-up. ¿Lo vamos a mostrar entonces? Vamos a mostrarlo porque justamente elegimos una camioneta. Lobo, ven. Buenísimo. Lobito, ven para acá. Ahora vamos con el modelo importantísimo. Mire. ¿Qué características debe tener el canil, Seba? El canil, primero que nada, evidentemente, esto es de perogruyo, pero hay que decirlo, tiene que ser de un tamaño correspondiente al tamaño del perro. O sea, ¿lobo cabe ahí adentro? Sí, sí cabe. Sí, por supuesto. Ahora, un perro chico, como un cachorro, préstame un cachorro, Sonia. Estamos con la Fundación Ayuda Callejeros, como siempre, todos los viernes. Miren, vengan para acá. Si tenemos un cachorrito de estos y lo queremos llevar, evidentemente que si lo pongo aquí adentro, claro, él va contento, pero él va suelto adentro. Por lo tanto, cualquier cosa que pase, ¿tiene otro canil? Páseme ese artículo y métase un cachorro adentro. Métase un cachorrito adentro. Entonces, mira, si lo ponemos acá, el canil va a ir, él va a ir suelto adentro del canil. Por lo tanto, una frenada, él se puede dañar igual. Entonces, Seba, ahí es importante que vaya más apretadito, porque uno dice, pucha, quizás va incómodo, no se puede dar vuelta. No importa. Pero es importante que vaya más justo. La idea es que vaya más en un canil adecuado para su tamaño. Y ojo, me voy a subir, Carlita, perdón. Vamos, eso. Arriba. Antes me subía más rápido. Sí, ¿qué pasó? Oye, un poquito de doble de 40, por favor. ¿Quién tiene doble de 40? Antes estaba mejorcito antes. Estamos mal de las rodillas. Ya, miren, escúchenme. Imaginémonos, Lobo, ¿te querís subir? Si te subiste así, famosa. Sí, Lobo, ven acá. Lo importante es, dejémoslo aquí por mientras, es solamente para el ejemplo. Cerramos el canil, ¿ok? Ojo, el canil tiene que ir amarrado en la camioneta. De esta forma. Lo dejamos, da lo mismo para qué lado lo dejen, pero lo importante es que el canil tiene que ir, me voy a bajar ahora. El canil tiene que ir fijo. Y acá tenemos, hay de todo tipo, ¿ah? Lo importante, lo importante es que, que el canil quede, que quede totalmente fijo. Por lo que, eso. Eso, Sonia, gracias. Eso. Lo importante es que el canil quede fijo a la camioneta. ¿Por qué? Porque esto no puede moverse. La idea es que el perro vaya seguro, ojo, es un perro grande, que el perro vaya seguro adentro y que además el canil vaya con la seguridad, la mejor seguridad que podamos tener. Correas, estas cintas que son bien específicas, súper fuertes, es lo que deberíamos tener. Claro. Seba, pasa también mucho que cuando uno va viajando, va en la carretera, de repente, encontrá ahí un taco, muchos perritos van sentados en la parte de atrás. Como en el asiento de atrás, en esta parte, es muy peligroso que vayan ahí. ¿En dónde? ¿Adentro de la camioneta? Sí, adentro de la camioneta y van como en la parte de la maleta. Cero posibilidad. ¿Has visto que de repente pasa eso? O muchos también van por la ventana. O te ponen la chupaya. Van por la ventana y los llevan ahí con el viento encima, como que es como, no, es que a mi perro le encanta eso, le encanta viajar así. Mira, lo que pasa es que a nosotros nos encantan muchas cosas con respecto al transporte, lo voy a dar suelto, pero no es una cosa de si nos gusta o no nos gusta, es una cosa de seguridad para el perro o para el gato y segundo, la seguridad para nosotros. O sea, un perro de 25 kilos con una desaceleración, decíamos a 50, y el perro, el auto se detiene con un choque frontal, el perro va a salir, creo que son 65 veces su peso en presión. Imagínate, es que eso es muy importante recalcarlo para que la gente entienda que nosotros, claro, uno quiere a su perrito, a su gato, quiere viajar con él. Lógico. Sin embargo, es muy peligroso, no solo para nosotros, sino que para tu mascota, o sea, el hecho de que salga volando, podría salir eyectado por el vidrio y se puede morir. Se va a morir y va a producir, incluso no solamente en la gente que va en el auto, o sea, un perro que sale disparado hacia afuera, podría impactar a una persona que va en otro auto, podría impactar un transeúnte, podría impactar a una persona que va en bicicleta, hay muchas alternativas, uno le dice, oye, le pusiste color. Uno hay que ponerle color porque los accidentes pasan cuando uno le pone color. Es verdad, y sobre todo en estas fechas, Seba, que la gente de repente se quiere ir más rápido para poder llegar rápido a la junta familiar. Lógico. O no pegarse el taco gigante, ¿cierto?, cuando salimos en lugares mucho más lejos, pero por eso es tan importante y por eso queremos hacer hincapié en que el perro o el gato debe ir amarrado al cinturón de seguridad o transportado en un canil. Y, mira, algo importante, no se preocupen por el sol, porque en la camioneta cuando va a alta velocidad, a 100, 120, la temperatura aquí no sube tanto porque hay ventilación. Eso sí, cuando se baje en un servicentro, bájese con el perro. El perro, al igual que uno, también tiene sed, también tiene hambre, tiene que ir al baño, igual que usted. ¿Y a cada cuánto? Sí, cuéntame. Que me está justo revisando un audio de los que nos envía nuestros televidentes, al más 569-9407-0107, y nos decían, y nos decían, ya, si el auto está lleno, si no tengo pick-up, ¿lo puedo llevar en los bracitos al perro, no? De todas maneras que no, igual que una guagua. No, 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 no. Nunca lleven una guagua o un perro en brazo, porque obviamente cualquier inconveniente puede ser muy peligroso y puede salir eyectado. Ojo, hay gente que realmente los deja sueltos adelante, el perro, yo supe un caso muy dramático, el perro se metió detrás de los, era chiquitito, se metió detrás de los pedales del auto y el conductor no pudo frenar, tuvo que apretar al perro y chocó igual, porque no podía, tenía un perro en términos de los pedales. Entonces, ojo con esto, los gatos, mucho más peligroso aún. Clarísimo, ¿ah? Carlita, Seba, vénganse para acá. Listo, clarísimo. Tenemos ganadores de la semana anterior, así que para poder responder preguntas, hacer todo aquello. Ah, de vida, pues. ¿Les parece? Extraordinario. Yo voy a agradecerle a la Fundación Ayuda Callejero que nos prestaron todo esto para que nosotros podamos mostrar cómo se protegen a los perros. Sí, vamos, vamos para allá, porque tenemos todos los perritos en adopción. Así que vamos para el estudio entonces para seguir conversando de este tema. Acá lo esperamos, Carlita. Exactamente, 12 con 23.